Ante ti Señor, mi alma levantaré Ante ti Señor, mi alma levantaré Oh, mi Dios, confío en ti Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh, mi Dios, yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh, mi Dios Píllame Señor Y guarda mi alma, mi alma es Señor Y guarda mi alma, oh, mi Dios Confío en ti Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh, mi Dios Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh, mi Dios Dame un corazón Que quiera adorarte Dame un corazón Que quiera adorarte Oh, mi Dios Confío en ti Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh, mi Dios Oh, mi Dios Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios